Delitos como el narcotráfico, minería ilegal, corrupción, trata de personas y otros, buscan a actores económicos para lavar el dinero fruto de sus actividades ilegales. Es por ello que la legislación peruana les da un especial tratamiento al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, pues no solo afectan la institucionalidad del país, sino también la seguridad de nuestro sistema financiero. Conocer el alcance de la normativa en prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo no es una labor sencilla. Si eres abogado o abogada, oficial de cumplimiento, encargado de prevención, gerente de riesgos, integrante de áreas de cumplimiento o te encuentras interesado o interesada en el tema, inscríbete al curso Taller en Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. En este curso buscamos brindar información sobre sus alcances, identificar a los sujetos obligados, conocer los componentes mínimos del sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, delimitar las funciones del oficial de cumplimiento y gestionar los riesgos. Serán 12 horas académicas en modalidad a distancia, dictadas los días 14, 16, 21 y 23 de marzo de 7 a 9 pm. Para saber más sobre el curso, puedes comunicarte a través de nuestras plataformas. Las inscripciones ya están abiertas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!